Es Simon 4-2, Simon 4-2 La miro a ella, a otra no sé mirar A otra no sé mirar, no, a otra no sé mirar La miro solo a ella, a otra no sé mirar A otra no sé mirar, no, a otra no sé mirar Si la miro a la cara todo se me acelera En mi corazón se hizo un hueco ella Es una mala con la cara bella, todos la miran a ella El time well está aquí la paga en la luz Que tiene su brillo propio como una estrella Si la ignoro sola se raya, aunque nunca me falla El mío nuestro es otro rollo, yo Me marea como yo, yo Mensajes siempre me decían, no conocía a nadie como yo La miro sola a ella, a otra no sé mirar A otra no sé mirar, no, a otra no sé mirar La miro sola a ella, a otra no sé mirar A otra no sé mirar, no, a otra no sé mirar La miro sola a ella, a otra no sé mirar La miro sola a ella, a otra no sé mirar